¿Así que eres la nueva? Es decir, solamente somos tú y yo. Hola, soy Tesslaida Angusto. Deberías alejarte. Por alguna razón todos los que se juntan conmigo terminan mal. ¿Qué dices? Qué deprimente. Mira, te prometo que conmigo no pasará eso. Soy demasiado inteligente. Sí, pero... Tengo una idea. ¡Seamos amigas! Después de todo, no hay nadie más solitario que aquellos que llevamos este uniforme. ¿Solitario? Es que dicen que es por seguridad. Pero esto no es diferente a una prisión. Solo que es más bonito y todos los estudiantes pueden entrar y salir. Pero nosotras no. Bueno. Pero al menos ahora no estamos solas. Nos tenemos la una a la otra. Vaya que estás desesperada, ¿eh? Bueno, solamente si prometes que no te pasará nada. Claro, lo prometo. Lo prometo, lo prometo. Una cosa más. ¿Cuál es tu nombre? Yo... Shimu... Bueno, no. Shigaraki. Me llamo Shune Shigaraki. ¡Suscríbete al canal! Gracias.